El Wysla Krakowia, es un club de fútbol de la ciudad de Krakowia, en Polonia. Fue fundado en 1906 y es el club deportivo más antiguo del país. El club disputa sus partidos como local en el Estadio Henrik Reimann, con capacidad para 33 500 espectadores. El Wysla es el tercer club, con más campeonatos de liga del fútbol polaco con 13 títulos, solo por debajo del Gornik Zabze y el Raczczorzov, ambos con 14 campeonatos. Además, el club también cuenta con cuatro copas de Polonia, una Supercopa y una Copa de la Liga. Los colores tradicionales del club son el rojo y el blanco. El escudo del Wysla ha variado poco a lo largo de la historia y es una estrella blanca sobre un fondo rojo atravesado por una cinta azul. De hecho, el equipo es conocido popularmente como, Estrella Blanca. Mantiene una gran rivalidad con el Legia de Varsovia, con quien disputa el derbi de Polonia y contra el Krakowia-Krakow, su rival en el derbi de Krakowia. En 1927 logró su primer campeonato polaco. En 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, el club fue renombrado a Guardia Krakowia. En 1956 el club volvió a recuperar su nombre original de Wysla. El club ha tenido sus altibajos, ganando campeonatos nacionales y obteniendo puestos de clasificación europea. Fue relegado también a la Segunda División en tres ocasiones. Desde que la sección de fútbol fue comprada por Telefónica en 1998, el equipo ha sido de lejos el club más exitoso en Polonia, ganando siete campeonatos nacionales y colocándose en segundo lugar tres veces, por un total de diez finales en doce años. En el ámbito internacional Wysla ha competido en las tres competiciones europeas. El mayor éxito del club llegó en la temporada 1978-79, cuando el Wysla fue capaz de alcanzar los cuartos de final de la Copa de Europa, siendo eliminado por el Malmö FF sueco, por un marcador global de 3-5. Más recientemente, el Wysla estuvo a punto de competir en la fase de grupos de la Liga de Campeones de 2-0-0-5-0-6, siendo derrotado por 4-5 por el equipo griego de Panathinaikos en la prórroga y en circunstancias controvertidas. Wysla alcanzó también dos veces la segunda ronda de la Recopa en 1967-68 y 1984-85, siendo derrotado 0-5 y 2-3 por el Hamburgo y el Fortuna Sitar, respectivamente. La estrella blanca ha competido diez veces en la Copa de la UEFA. Como un logro inoficial, también se proclamó campeón de su grupo en la Copa Intertoto de la UEFA en 1969 y 1973. Wysla es el único club de fútbol polaco, que venció al FC Barcelona. Los seguidores del Wysla Cracovia son conocidos como una de las hinchadas más renombradas y apasionadas en Polonia, y en Europa. El término de, Guerra Santa de Cracovia, es el nombre que recibe la rivalidad entre los dos mejores equipos de Cracovia, el Wysla y el Cracovia. El derbi de Polonia se disputa entre los clubes Wysla de Cracovia y Legia de Varsovia, y es comúnmente reconocido como el de la mayor rivalidad en el fútbol polaco. Los dos equipos han sido los clubes más exitosos en Polonia durante la última década y la rivalidad entre las dos ciudades principales de Polonia, Cracovia y Varsovia, enciende la rivalidad aún más. Las diferencias regionales de Cracovia, del sur del país, y de Varsovia, del norte, y el hecho de que Cracovia era la capital de Polonia antes de Varsovia, también añaden un significado mayor a este derbi clásico polaco. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.